¿Qué bien te ves? Te adelanto, no me importa quién sea él Dígame usted Si ha hecho algo travieso alguna vez Una aventura es más divertida si huele a peligro Si te invito a una copa y me acerco a tu boca Si te robo un besito a verte enojas conmigo ¿Qué dirías si esta noche te seduzco en mi coche? Que se empañen los vidrios y las reglas que goces Si te paro el respeto y lo culpo al alcohol Si levanto tu falda me darías el derecho A mirar tu sensatez Poner en juego tu cuerpo Si te parece prudente Esta propuesta indecente Si te invito a una copa y me acerco a tu boca Si te robo un besito a verte enojas conmigo ¿Qué dirías si esta noche te seduzco en mi coche? Que se empañen los vidrios y las reglas que goces ¿Qué dirías si esta noche te seduzco en mi coche? Si levanto tu falda me darías el derecho A mirar tu sensatez Poner en juego tu cuerpo Si te parece prudente Esta propuesta indecente Que se empañen los vidrios y las reglas de bien Gracias por ver el video.